¡Suscríbete al canal! Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña disimular ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? Si no, cocodrilo ¿Ha sido tú? La que me dio el moldisco ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? Yo no hago más que mirarme al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático Un poco maniático Quizá de este lago un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días me escriben mis cartas La mano a mi casa Y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? Si no, cocodrilo ¿Ha sido tú? La que me dio el moldisco ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? La que me dio el moldisco ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? De estaולם Com Corte A AGOTE ¡No se asistencia! El odio ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!